Hola, hola, amiguitos, disculpa que te moleste, ¿qué prefieres? ¿Esta rica y deliciosa Nutelita que tengo acá o el pollito que tengo acá? La Nutella. La Nutella nomás. Listo, toma a cambio, disfrútala mucho, pasa bien. Hola, amiguitos, disculpa que te moleste, ¿qué prefieres? ¿Esta rica y deliciosa Nutelita que tengo acá o el pollito que está acá? La Nutella. ¿La Nutella nomás, segura? Ok, toma, te lo aplico, querida. Cuídate mucho, gracias. Hola, hola, amiguitos, amiguitos, disculpa que te moleste, ¿qué prefieres? ¿Esta rica y deliciosa Nutella o este pollito que tengo acá? Sí. Sí, sí, te la regalo, cualquiera de las dos, Listo. Perfecto. ¿La Nutella nomás? Listo, cambió, disfrútala, pasa bien. Hola, hola, amiguitos, 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 disculpa que te moleste, ¿qué prefieres? ¿Esta rica y deliciosa Nutella o este pollito que tengo acá? El pollito. Oye, pero mire, las Nutellas están completamente nuevas, selladas, están deliciosas. Piénsalo bien. No, el pollito. Entonces, ¿seguro prefieres el pollito? Sí, el pollito. Ok, perfecto. Oye, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo así elegiste el pollo y no la Nutella? Es que estoy con mi abuelita aquí ayudándola a trabajar, para que sea llevar algo para comer en la casa. Ah, ¿tú quieres llevar el pollito para al menos comer algo en la casa y estás acompañando a tu abuelita? Sí. ¿Dónde está tu abuelita? Porque te veo sola. Ah, ¿la que está ya está abuelita? Sí. Ah, la que está veniendo la batería. Ya. Oye, mira, una cosita. ¿Crees que antes de llevarte el pollito para que te lo lleves con tu abuelita, me puedes llevar un ratito a hablar con ella? Sí, me pregunto un par de cositas porque te veo solita para acá. Sí, claro. Entonces, sí. Ya, entonces, yo te sigo. Llévame, por favor. Vamos. Oye, ¿ellá está abuelita? ¿La que está veniendo ella? Hola. Buenas. Señor, disculpe. ¿Qué conveniente tiene como nieta? No, 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 no se preocupe, tranquila. Oiga, le comento. Bueno, ya por lo visto sí, ella que es su nieta, ¿no? Ah, bueno, amiga, le comento. Yo me la encontré a su nieta jugando aquí por el parque y, mira, yo me acerco a usted porque, bueno, como me da aquí la mano, yo tengo un pollito. Yo me acerqué a su nieta a ofrecerle, bueno, a preguntarle qué prefería. Me la acerqué con un, bueno, con un chocolate, con una Nutella o con este pollito de acá para ver ella qué prefería. O sea, ¿la puse a elegir? Vamos a decir algo. Claro, sí. Oiga, ella eligió el pollo y no el chocolate. Entonces, bueno, vengo acá a hablar con usted como para ver si hay algún tipo de problema o... En tal caso que me quiera comentar... Y que ella tal vez le dije el pollo como para comer porque yo ando vendiendo y a decir, sí, para yo la mantengo a ella. Usted sabe, sí, yo la mantengo, sí. ¿Qué pasó con los padres de la niña? La dejaron, pues yo me hice cargo de ella. Yo tengo que hacer la forma para darle de comer, vestirla. Si cae un bema yo le compro los remedios, así para todo. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Maribel. Maribel, mucho gusto, mi nombre es Eric. Oiga, disculpe que le interrumpa que la mano me duele un poco este pollito, pesa bastante. Yo le voy a obsequiar a este pollito para que se lo llegue a su casa, pero... Disculpe el atrevimiento, ¿cree que me puede regalar cinco minutitos de su tiempo? Para ver si nos sentamos aquí en el banquito que tenemos aquí al lado para conversar sobre la vida o algo. No sé si me regalas cinco minutitos. Ay, no, no puedo. Es que estoy vendiendo y no me alcanzo. Debes cinco minutitos, mire, cinco, cinco, por favor. Es que la mía también tengo que hacerle una comida. Usted sabe, sí, con criaturas tengo que andar vendiendo. Pues me quedo, sí. Hagamos algo, mire, ahora que terminemos de hablar, ¿cuántos lotitos tiene ahí en la mano? Tengo tres todavía. Yo se los compro, yo no tengo mucho dinero, pero es lo que tengo en mi bolsillo. Yo la apoyo como para que podamos hablar así un ratito y eso. Para que no tengan que pensar en trabajar con eso. Entonces no me diga que no es más. Ven acá, Jenny, le voy a preguntar. Siéntese aquí conmigo, por favor. Disculpe el atrevimiento, pero es que tampoco... Estoy aquí un poquito... Ay, esto pesa. Créanme que este pollito aquí está bastante pesadito. Oiga, antes que todo, ¿cómo así se dedica a la venta de estos lotos? Está bien pésimo esto. Las pesas son para venderse. A veces la gente no quiere comprar, uno tiene que andar llegando para ver, para que me compren. ¿Usted cuánto tiempo lleva dedicándose a esto? Ya tengo ya algunos... Estaba el año ya vendiendo loteías. ¿A un año? Sí. ¿Y cómo así tuve un año? O sea, antes de vender esto de aquí, ¿a qué se dedicaba? O sea, hace un año. ¿Qué era de la vida de la señora Maribel? Me ponía tejer. Ajá, toquillas, sí. Ah, sombreros. Sí, sombreros. ¿Qué pasó? ¿Cómo así dejó esa labor de lado? Yo no lo dije porque a veces no me alcanzaba, ya me puse a vender mejor loterías. A veces me gano este otro poquito más. Al día... Hábleme de un día bueno que usted tenga vendiendo esa lotería. Más o menos, ¿cuánto usted se hace? ¿El día bueno? A veces, sí, me gano cinco dolares. A según cuánto me ven ahí, me empate. Cinco dolaritos como mucho me está diciendo. A ver, señora Maribel, disculpe que... Maribel, ¿no? Sí. Ok. Disculpe que sea muy metido, pero no me puedo quedar tranquilo si usted me dice que ganan cinco dólares al día haciendo ese cargo de su nieta porque es lo que me dicen. No están los papás de la niña. ¿Me puede decir qué pasó con los papás de la niña? Se fueron. Se fueron y la dejaron a ella y yo me hice cargo de ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué la dejaron a ella? Se fueron a otra parte. Simplemente se fueron y está. ¿Y le dijeron que en algún momento la vendieron a ver de una niña o...? No sé, ahí como yo andaba vendiendo, yo la encontré en la casa y yo le pregunté a ella y dice que se fueron. Simplemente se fueron y no avisaron nada. ¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años más o menos pasó usted? Como cinco años. Ah, cinco años. Sí. ¿Y usted desde hace cinco años se le dio el cargo? Sí, estoy manteniendo a ella, sí. ¿Cómo ha sido para usted ahora...? ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 57. 57. Ah, 57, 57, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted con 57 años técnicamente volver a ser madre? Porque, bueno, usted es abuela tal cual, pero... Sí, es abuelita. ...es como que sea madre, ¿no? Claro, que yo la tengo. ¿Cómo es para usted esto acá? O sea, con 57 años ser madre de nuevo. ¿Cómo vive usted el día a día con esto? Sabiendo que como mucho gana cinco dólares al día, yo creo que cinco dólares... Hay un herramienta ahí para darle cualquier cosita a ella. ¿Los cinco dólares que usted se gana al día, ¿le alcanzan o no alcanzan? ¿A qué... a qué usted suele destinar estos cinco horaditos normalmente, a comer, me imagino? A comer por ahí cualquier cosita. ¿Y de qué son esas comidas? ¿Arroz con qué? Con un minuto, con todo así, con qué es lo que vale más económico, en eso. ¿Algo sencillo? Sí, algo sencillito. Oye, señora Maribel, la verdad que veo que la están pasando un poquito difícil con su nieta. Bueno, discúlpeme antes que todo por haberle hecho sentarse acá conmigo, disculpe el atrevimiento, pero yo apenas me acerqué a su nieta, la verdad que me di cuenta que algo estaba pasando. Yo la verdad que estoy hablando con usted, lo compremos, ¿no? Porque créame que algunas, bueno, algunos entre niños y niñas les pregunté, si preferían el pollo o la Nutella y créame que todos los niños se fueron por la Nutella, claro. Yo también fui... O sea, no, por la Nutella. Ah, no entiendo. Su nieta fue la única que se fue por el pollo. Por el pollo, sí. Y créame que me sorprende porque, oiga, yo también fui niño y claramente a mí me gustaba el dulce, a mí venía alguien y me ofrecía un chocolate, yo me iba por el chocolate, pero acá con su nieta fue diferente. Y claro, ahora ya estoy viendo... Claro, es que ella se da cuenta por cómo estamos pasando. Es que es un poquito complicado. Oiga, la niña está estudiando actualmente. Sí. ¿En qué curso va ella? Está en mi escuela. Ah, está en mi escuela. Sí, en mi escuela. Y así mismo, me imagino, y usted se hace cargo de los gastos... Claro, sí, le va a comprar cualquier cosa ahí. Aunque no le cumple todo, pero la amistad le voy a ir, le voy a ir comprando parte por parte. Algo le va a comprar. Sí. Igual, me imagino, usted se tiene que hacer cargo que de uniformes, de útiles escolares... Sí, para todo. Que para el lunch. ¿Usted recibe apoyo de alguien, al menos de alguna persona? ¿Algún hijo suyo, alguien de alguien? No. Entonces me está diciendo que con 57 años usted lucha sola conmigo. Claro, sí. Hay lucha con mi nietecita. ¿Cómo usted vive con esta situación? ¿Le pesa a ustedes? ¿Le duele? Contar con Dios. Bueno, de alguna manera, él siempre va a estar ahí presente en nuestras vidas. Oiga, me doy cuenta que usted no le hace mala cara al trabajo. Porque no cualquiera se anima a salir a la calle a vender frontería. ¿Usted toda la vida trabajó desde chiquita o qué? Sí. ¿Cómo era la señora, bueno, la niña Maribel en esa época? ¿Cómo era? ¿Trabajadora? ¿Qué hacía? ¿Usted con cuántos años empezó a trabajar? Ahí, mi mamá me enseñó a, dice uno, a tejer. ¿Desde cuántos años? Primero me mandó a la escuela, pues. Y ahí me puse ya, como a los 13 años, ya me estuvo enseñando a la cocina, a tejer. Usted estaba bastante chiquita, ¿no? Claro, sí. Y desde ahí, me imagino, y usted empezó a trabajar. Claro, sí. ¿Inicialmente usted qué hacía? O sea, sombreros, ¿qué hacía? Sí, sombreros, sí. Siempre más que todo, me imagino, y en eso se especializó, en hacer sombreros. Hacer sombreros. Entonces le tocó hacer esto desde pequeña. Dígame una cosa, ¿lo hizo simplemente por curiosidad, tipo como por aprender, dedicarle su tiempo a algo? ¿O en realidad había necesidad? ¿Cómo era su infancia? Ahí. ¿Cómo la recuerda? ¿Había escasez económica? Al regular. A veces había, a veces no había. ¿Cómo es eso? A veces sí, dice, había otro poquito más plata, dice uno, en el tiempo de antes. Ahorita estamos más económicos. Y en los momentos que no había, ¿cómo eran esos días para usted y su familia? Teníamos a veces así, tan, soquita, cualquier cosa así. ¿Solo eso? Sí. ¿Durante todo? Con eso luego lo pasábamos, con eso. Y me imagino, y eso mismo, si es que sobraba, lo calentaban para el viernes. Lo calentábamos para otro día, y mañana pasé el desayuno. ¿Su papá qué pasó? O sea, usted me habla de su mamá, que su mamá le enseñó a tener. Sí. ¿Qué pasó con su papá? Mi papá que trabajaba. ¿En trabajo? Sí, no trabajaba. Y me quedaba con mi mamá. Sólo con su mamá. Y prácticamente usted, la que le enseñó muchas cosas, a usted fue su mamá. A ver, eso bonito. Oiga, la verdad que sí, yo apenas me acerqué, yo la vi a usted trabajando, más que todo, la vi como con una sonrisa. A pesar de que normalmente la gente cuando está en la calle, bajo sol, trabajando, con una cara larga, como que el día les está tratando un poquito feo, pero me di cuenta que en su caso, no fue así. Entonces ahí fue que me di cuenta que usted toda su vida ha trabajado, como ha sido una persona que le ha gustado salir adelante. Claro. Pero, oiga, vuelvo al mismo punto de nanto. O sea, no sé cómo usted logra sobrevivir, no sé si hace magia usted, pero cinco horas al día. Es que si uno va a vender amargada a uno, la gente nos va a bandirar, esta persona es brava y amargada. Uno tiene a vender, a salir a la calle con alegro. Tiene que salir usted con una sonrisa. Claro, pero si uno va a salir brava, ¿verdad? Aquí la gente le va a bandirar. Sí. Entonces se acerca a alguien y si usted va con una cara amargada, pues directamente se le llama. Sí, pero uno tiene que ir adentro, riendo eso, como la persona, uno le va a volar. Lo otro, lo que diría, como sea. Bueno, está bueno que tenga esa idea, porque, claro, usted misma lo dice, o sea, salir a trabajar con cosas que quizás uno, problemas de casa y eso. Uno, claro, uno es ser humano y uno en los momentos de la vida, claro, se nota en la cara de uno cuando está enojado, triste, pero uno tiene que ser profesional en ese aspecto y entender que si uno sale con esa cara a trabajar, no va a conseguir nada. Claro, pues uno no va brava, más o más amargada. ¿No consigue nada? Sí, no consigo nada. Está bueno que tenga ese pensamiento. Oye, de su nieta que la veo yo ahí, que no dice nada, tranquilita, por ahí. Estoy escuchando a ella nomás. Sí. ¿Ella a usted le ayuda a hacer las cosas? Sí, por ahí me ayuda así a barrer, a lavar los platos, así todo. ¿Cómo es ella como usted? Cuéntame. Sí, me alegro. Entonces ella en su casa, usted vive sola me imagino con ella. Sí. Y ella me imagino y es la que le está ayudando constantemente en todo el proceso. Ella me hace un asesorador, lo ayudamos a él. ¿Cómo va ella en la escuela? Cuéntame. Digáme la verdad, no me enmiendas. Me va bien a ella. ¿De dónde está te explicando? Sí, te lo estás mirando. No, 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 no. Y la, no, 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 no. ¿Ella va a apoyar ahí? Claro, hasta dónde está el banco de su mano, para ayudar. Y ella quiere que le ayude a su trabajo. Para que ella, como, le ayude. Ya con un poquito más de edad Está chévere que la vaya a apoyar a su nieta en todo Porque es padre, en este caso estoy con mi abuela Tener el apoyo de los suyos, de la familia Es lo más bonito que pueda emprender Tiene un buen pedido, tiene un buen pedido Y es 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 pesa quizás la idea de que sus papás Ella en algún momento le pregunta ¿Qué es lo que pasa? Oye, está estudiando ya Ya no Ya para qué contarles que ya tengo pasada Ella como que el simple hecho de saber que está con uno Ella es la que se acuerda de la ira Ella es la grande Ella es la que se acuerda Igual yo creo que es la ausencia de los padres Porque yo que crecí con mis padres Yo soy el presidente de César 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 una manera quizás usted de otra, quizás a su nieta de otra, pero lo que dice es que hay que agarrarse de lo que haya, a pesar de que la vida no siempre sea la más justa por nosotros, señora Maribel, o sea, nunca he visto que un padre esté alejado de sus hijos, que una madre no esté ahí para darle ese calor, ese conocimiento, no es justo para ver qué se retoma, ahora con una sonrisa, de que no tiene equipo, su abuelo, aquí lo tiene todo, eso primero a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, no como abuela, como madre, como usted ha venido haciendo las cosas con ella, así que ella va a ver que ahora porque está chiquita, pero van a pasar y van a pasar los años y usted se va a dar cuenta como ella le va a devolver, ¿qué es lo que pasa? Toda la vida, ella todavía está a una edad en la que tiene tantas cosas con el que no lleva a la vida que pasa, que empe al Après这个 vídeo, mientras se ve en torno a una medida, que está en torno a otra eficiente otra vez, antes se ve en el пока de esteungsuente, mientras se ve en cuento de la abusedézca, el gato de una monstrua roja que se veía y se puede encerrar como un solo hombre, será la muerte, será costumbre, se vella la muerte, será ¿Qué le gustaría hacer? ¿Algún emprendimiento? ¿Qué le gustaría tener un local de comida? ¿Qué le gustaría tener un local de comida? ¿Qué le gustaría tener un local de comida? ¿De qué le gustaría tener un local de comida? ¿De qué le gustaría tener un local de comida? Yo creo que la respuesta es cara, pero no lo ha hecho quizás por falta de... ¡Mam! ...me ha quedado cada vez... ...no le alcanzamos ni siquiera para el programa. Y no se enojen, porque no se enojen ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? ¿Qué pasaría si yo les digo que todos los padres de su ciudad? La señora Maribel. Yo personalmente mucho. No sabía que iba a ser usted la señora Maribel. La señora Maribel. La señora Maribel. No sabía que iba a ser usted la señora Maribel. De la la ito. ¿Aquí la leo? Sí, crea la y te lo leo. Y te dejaré de creer. Bueno, nunca dejo de creer. Nunca dejo de creer. ¿Qué está pasando? Y se va a encontrar en la calle. La muerte. 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 ¿Cree en usted? ¿Y sabe por qué le dije que creí en usted? Con usted. A pesar de que su hermano, que soy yo, que tenía algo que no iba a ser rico, de vender lotería, no es un precio. ¿Qué está creer? ¿Qué está creer? Hoy día yo salgo a trabajar de nuevo. ¿Qué está creer? ¿Qué está creer? ¿Qué está creer? Si ¿está creer que me da la palabra, por favor? ¿Qué está creer? ¿Qué está creer? yo ya al menos yo ya estaba en el trabajo si es que la vida me vuelve a hacer encargo por aquí, porque yo pasaré por aquí para tratar de buscar y ver como va a ser yo le decía ¿les parece? yo hice mucho más o menos gracias